El pacto histórico, un momento de cambio para Colombia. Hoy aquí estamos quienes hacemos parte de la consulta del pacto histórico. En otras ciudades están la compañera Arelis, para quien pide un aplauso de todos y todas. Mujer Guayú. Nuestro reconocimiento, Alfredo Sade, que hizo parte también de esta consulta. Gracias por hacer parte de este cambio en Colombia. El mensaje es uno. El mensaje de Colombia hoy es que hemos recibido no una decisión ni una voluntad, sino un mandato. El mandato del pueblo colombiano es de cambio y empieza a construirse desde hoy con el resultado del pacto histórico en Colombia. ¿Quién es Gustavo Petro? Conozca su perfil y propuestas. Gustavo Petro será, por segunda vez consecutiva, candidato a la presidencia de Colombia. El exalcalde de Bogotá arrasó, en la consulta electoral del pacto histórico, con una votación histórica. 4.487.551 de sufragios a su favor, que representó el 80.51% de conteo de votos dentro de la coalición. El exsenador de la Colombia humana hizo parte de las últimas contiendas electorales en 2018, en la que compitió en segunda vuelta contra el hoy mandatario Iván Duque. Hoy Petro tiene una segunda oportunidad, para convencer a la colectividad colombiana de ser quien, lidere el rumbo del país, en los próximos cuatro años. Petro cuenta con una robusta hoja de vida en estudios. Es economista de la Universidad Externado de Colombia, y tiene una especialización Administración Pública de la ESAP. También realizó estudios en Máster de Economía de la Universidad Javeriana, estudios en Especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la Universidad Católica de Lobaina, Bélgica, y estudios de doctorado en Nuevas Tendencias en Administración de Empresas, en la Universidad de Salamanca. En cuanto a su vida dentro de la política, Petro fue fundador junto a Desmovilizados del Proceso de Paz del Partido Político Alianza Democrática M19. El movimiento adquirió una gran popularidad, que le permitió participar en la redacción de la Constitución de 1991. También catapultó la llegada de Petro a la Cámara, ese mismo año. Su primer cargo político fue fuerte, lo ocupó entre 1994 a 1996, en la Embajada de Colombia en Bélgica como agregado diplomático para los derechos humanos. Petro fue elegido el mejor congresista tanto por sus colegas como por la prensa nacional, en 1998. De 2006 a 2010, Petro fue senador de la República. También fue alcalde de Bogotá entre 2012 a 2015. En 2018, fue candidato presidencial por el Movimiento Colombia Humana, haciendo uso por primera vez del Estatuto de Oposición. Algunas propuestas de Gustavo Petro, que ha manifestado en debates presidenciales, discursos y otros medios de difusión pública, contemplan desmonte del Escuadrón Antidisturbios, ESMAD, extinguir la explotación del petróleo como fuente primaria de economía del país en exportaciones, reforma al sistema pensional, despenalizar la venta de marihuana en el país, liderar negociaciones con el ELN sin condicionarlas a que dejen de delinquir, renegociar algunos TLC que ha firmado Colombia, despenalizar la muerte asistida, eutanasia, no promover modificaciones al acuerdo de paz con la CFARC. A partir de mañana comienza la primera vuelta presidencial. En la primera vuelta presidencial vamos a defender un programa común, un programa que tiene que ver con convertir a Colombia en una potencia de la vida, hacer girar la economía alrededor de la vida como un país con hambre en este momento, con tanta riqueza natural, como un país con las mujeres en la calle desempleadas teniendo hijos. ¿En qué consiste entonces una economía de la vida si no pueden sostener sus propios hijos porque la política económica del gobierno las sacó despedidas de la pequeña o de la mediana empresa? ¿Cómo así que una juventud perseguida simplemente porque se atreve a demandar? ¿En dónde está una sociedad de la vida si a nuestros propios hijos e hijas los persiguen como si fueran criminales solo por pedir educación, solo por pedir pan? ¿En dónde están los fundamentos de la vida si no es en el programa del pacto histórico? Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita para mantenerte informado. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!